La serie de precios de Bankia lleva tres meses de consolidación lateral dentro de una tendencia alcista principal del corto plazo. Lo más normal es que veamos la continuación de las subidas, aunque para ello deberá superar la resistencia de los 1,55 euros, primer nivel de resistencia. De momento se mantiene la corrección del corto plazo, con un primer nivel de soporte en los 1,40 euros, precios en los que hemos visto cómo rebotaba en el último mes y medio. Los niveles de acumulación son buenos, lo que favorece su tendencia alcista. A medio y largo plazo, el nivel clave se encuentra en los 1,6270 euros, máximos anuales, cuya superación sería la señal que confirmaría la extensión de las subidas a medio y largo plazo, con un primer objetivo en los 2 euros.